La medalla de nuestro distrito y quiero hacer la entrega, señor presidente, de las punchanitas. Estos son los que nos representan a nuestro distrito. Estos son los que se encontraban aquí en nuestro distrito. Y por lo tanto, esto, llévelo usted y póngalo en su escritorio para que tenga un recuerdo de nuestro distrito. Señor presidente, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, efectivamente. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el señor presidente. El presidente de la República hará entrega de un cheque por la suma de 14.430.584 nuevos soles a la municipalidad de Punchana para la ejecución de cinco proyectos de mejoramiento de calles en el distrito de Punchana. Para la ejecución de cinco proyectos de mejoramiento de calles en el distrito de Iquitos, provincia de Mainas. Bueno, primero, mil disculpas por haber llegado tarde. Estoy en esta facha porque vengo de San Antonio del Estrecho, Santa Clotilde. Santa Clotilde. Y solo me he tenido una camisa. Me he cambiado la camisa para no venir tampoco todo con barro en la camisa, ¿no? Así que estamos chambeando. Y además, quiero decirles nuestro amor por la Amazonía. Nadie ha estado, por ejemplo, el jueves en Andoas. Para esas 22 comunidades que han sufrido, que tienen contaminación en el río. Entonces, les hemos dejado un hospital de campaña con médicos para que los atiendan. A nuestros compatriotas de adentro. Los que están adentro, no los que están acá. ¿No? Vamos a fiscalizar a la empresa petrolera también, que se porte bien, porque no pueden contaminar el agua. En segundo lugar, hemos estado también, hoy día, inaugurando el primer vuelo internacional de Copa Airlines, que ya está llegando de Panamá, aquí a Iquitos. No necesita llegar a Lima, así que ya tiene su aeropuerto internacional. Además de eso, en Santa Clotilde hemos inaugurado el servicio de atención móvil de urgencia, que es el SAMU Fluvial. Una nave, es una política multisectorial, donde defensa a través de la Marina de Guerra, está poniendo el buque que viene con infraestructura hospitalaria, médicos, ecógrafos, etc. Y además, le ponemos una serie de ambulancias de ríos o motolanchas, o ambulancias, perdón, ambulancias. Todavía estoy con lo del SAMU Urbano. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas naves van a recorrer Putumayo, el Napo, etc., y llevando toda la infraestructura médica. Y las ambulancias van a ir a las comunidades a resolver o a evacuar a esta nave, a este buque, sobre las urgencias en el tema de salud, para ser atendidas allí, en el buque madrina, digamos, ¿no? Una ecografía que les hagan ahí va a ser vista en el buque, por el médico del buque, y también por el médico del hospital regional, y por el médico en Lima, para que haya una opinión, pues, más real, rápida, de cómo resolver un problema de salud que les puede costar la vida a uno de nuestros hijos. Nosotros sabemos que muchas veces por una apendicitis, por una neumonía, se nos puede morir una criaturita allá adentro. Eso ya no debe volver a suceder. Por eso es que cuando he estado en Santa Clotilde les dije mil disculpas a nombre del Estado peruano, porque ese sistema de atención móvil de urgencia se debió haber inaugurado hace 50 años, y no en el 2012, sino en el año 1970, 1980, 90, porque el río ya existía, y las barcazas ya existían. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Porque de repente pensaban que la gente adentro no es importante. Fíjense, ¿no? A veces creen así, pero porque están adentro no son importantes. No, muchas veces son más importantes que los que estamos aquí parados. Por eso es que hay que atenderlos empezando por allá, allá adentro. Y eso es lo que tratamos de hacer, eso es la inclusión social. Entonces, me irán también, pero presidente, comandante, no se descuide acá también. Bueno, ya le hemos dado su cheque de 14 millones y pico a nuestro alcalde, para que comience a hacer... ¿Qué va a hacer? Dice, ya está diciendo que va a ser una plaza, una plaza de armas. No, no va a ser plaza de armas. ¿Qué va a hacer? En el planeamiento tenemos todo lo que es pistas y veneras. Entonces, que trabajemos juntos, porque son 14 millones de soles, no es moco de pavo, no es poca plata. Entonces, hagámoslo rápido, señor alcalde, y sus otros proyectos también los viabilizamos. Pero, trenes jalan coches, o sea, vamos con lo que tienen, vayan haciendo. Y de ahí vienen los siguientes proyectos. Entonces, le hemos dado también 21 millones de soles a nuestro alcalde. Ahí no más, ya no más para Péndina, ya no más para Péndina, ya no para caída de esa baña. Entonces, le hemos dado sus 21 millones para que nuestro alcalde haga también saneamiento, pistas y veredas, para resolver los problemas de su población. O sea, no solamente nos preocupamos por adentro, sino también de acá, de la gente que tiene alguito. No digo que tengan mucho, pero tienen alguito, los de allá no tienen nada. Entonces, tenemos que trabajar juntos. Además de eso, dentro de nuestro amor por la Amazonía, nosotros hemos estado desde ayer celebrando una reunión ejecutiva-ejecutiva con sus alcalde y su presidente regional para tocar los temas de Loreto. Y creo que hemos llegado a tocar los temas que sus autoridades nos han planteado. Estamos poniendo en valor Loreto. Si sumamos todo lo que estamos ofreciendo, comprometiendo, son más de 600 millones de soles que les sirva a Loreto. Con mucho amor lo hacemos y seis más les pongo más. Pero siempre y cuando haya proyecto, papelito manda, que haya proyecto para saber en qué se va a gastar la plata. Y mañana, mañana nos vamos a la Expo Amazónica, ¿no? Expo Amazónica. Así es. Porque también Pucayal y Pucalpa también en la Amazonía y tenemos que estar ahí junto con nuestros compatriotas de la Amazonía. Por lo demás, por lo demás, hay tantas cosas que decirles. Estamos trabajando en el tema de educación, en el programa Beca 18, para darle beca de estudios a nuestros hijos, que tal vez no tengamos la plata para mandarlos a una universidad, pero tiene talento. Tiene talento el muchacho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se va a la chacra o lo ponemos en un programa de becas para que salga profesional? Claro, pues, así tenemos que pensarlo. Lo ponemos para que salga médico, que salga odontólogo, que salga abogado. Hay muchos abogados, nos sobran abogados. Pero ya, no importa. Si quieren ser abogados, que sea, pues, ¿qué vamos a hacer? Ingenieros. Para eso no se estudia en la universidad. Para eso no se hace en la calle. En la calle. Así. Así es. Estamos viendo también el tema de los maestros. Tenemos que resolver ese problema, pero que no me apuren. No lo resolvieron antes. No me pidan que en 10 meses yo lo resolva. Lo voy a resolver, pero no lo voy a resolver en mi último año. Lo voy a resolver ya mismo. Pero sí, que me apuren. Sí, yo también te quiero. Pero bueno, 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 bueno. Tenemos que continuar. ¿Me esperan todavía dónde? Quistococha. Tenemos que ir a Quistococha. Tenemos que ver los stands. Así que, lamentablemente, el día solamente tiene 24 horas. Ojalá tuviera 40 horas para sacarle más el jugo, para chambear más. Pero tiene 24 horas nada más. Y hay que dormir siquiera 4 o 5 horas. Muchas gracias a todos ustedes. Ah, también. ¿Qué más? Mira, me voy a olvidar. Tanto mis cintas que yo me olvido. Yo les agradezco bastante. Y ahora sí voy para allá a conversar con ustedes. Muchas gracias. Que viva Puchana. Que viva Loreto. Que viva el Perú. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.